Yo le llamo cumbia Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Yo le llamo cumbia me dicen reina por donde voy Y ni una cadera se queda quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los parches en mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Traigo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Traigo entre la ropa, oloradino, tabaco y ron Cargo una mochila, cargo un recuerdo en mi corazón La luna me alumbra y las estrellas por donde voy La luna me alumbra y las estrellas por donde voy Yo le llamo cumbia me dicen reina por donde voy Y ni una cadera se queda quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los parches en mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Yo le llamo cumbia me dicen reina por donde voy Y ni una cadera se queda quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los parches en mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Traigo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Traigo entre la ropa, oloradino, tabaco y ron Cargo una mochila, cargo un recuerdo en mi corazón La luna me alumbra y las estrellas por donde voy La luna me alumbra y las estrellas por donde voy La luna me alumbra y las estrellas por donde voy